Yo he seguido trabajando, el tema lo están atendiendo los abogados, un grupo de abogados que tenemos ahí y nosotros seguimos trabajando, esperando ya que pase el domingo, invitar a los ciudadanos a participar independientemente del sentido de su voto, es muy importante participar ahí sí, obviamente yo no puedo hacer un llamado, en este momento ya estamos trabajando unos días y obviamente todo el mundo sabe mis simpatías por el señor presidente, pero pues invitar a votar independientemente de que sea a favor o en contra, ojalá que todas y todos participen Oiga, que linda le ordenó, ¿quitaron ustedes? Sí ¿Cómo es tu puesto? Pues que, porque no sé, el de las becas se enojaron, es que yo comenté, puse una publicación que decía que estaban, o sea, que querían que no entregáramos becas escolares, algo así y pues yo creo que se, no sé, se enojaron ¿Cómo que borrarse? Sí La recomendación de los abogados fue que lo hiciéramos, ya habían circulado bastante y como lo hicimos, me parece que el INE se ha excedido, se ha excedido no solo aquí en Juárez sino en todo el país, creo que han perdido toda la dimensión de lo que les corresponde a ellos hacer como autoridad electoral y más contra un alcalde que no está sometido a ningún tipo de proceso de reeducación, o sea, es un proceso federal evidentemente, si hubiera una campaña del gobierno municipal difundiendo obras de la federación se entendería, pero pues la verdad es que el trabajo que hicimos, pues era un trabajo ordinario del municipio, con todo y eso, la semana pasada y esta misma semana, pues no dejamos de hacer cruzadas de toda esta actividad que hemos venido organizando que a mí me parece, insisto, irracional la interpretación que se le ha dado a la ley ¿No hubo sanción? No ha habido sanción, nosotros estamos respondiendo todo y obviamente nos vamos a vamos a defendernos jurídicamente hasta donde tope ya veremos estas son medidas precautorias Para el día de la elección que es el domingo, ¿hay alguna recomendación o acción especial que va a hacer el municipio, como los guardantes usados y todo eso, como si fuera una elección normal o no? No tenemos contemplado nada de eso, puesto que no está en juego ningún tema municipal y no solo eso, a pesar de todo, porque consideramos que es nuestra obligación la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha estado en coordinación con ellos y mire, cosa que ellos no han dicho para la seguridad de ese día y lo vamos a hacer, porque no vamos a entrar en esta dinámica de ah no, porque nos han estado señalando, nos interesa que el proceso salga bien ha habido varias reuniones, hace rato estuvo aquí el Secretario de Seguridad Pública me informo que han tenido varias reuniones y que están haciendo lo que les solicita la autoridad electoral para que ese día todo esté en orden Alcalde, dos preguntas, la primera es, a partir del día de hoy inicio las vacaciones en las escuelas y también en algunos trabajos y anteriormente se ha tenido como antecedente que es precisamente en este tipo de fechas cuando se relajan las medidas y tienden a aumentar los contagios ¿cuál es la recomendación para la gente para no retroceder en este maforo? y la otra sería, usted que ha tratado de intervenir o buscar intervenir en el caso de la revalorización de los autos checos que todavía pues aquí en Ciudad Juárez no se dan abasto con los únicos cuatro módulos que hay de la República y que no se tiene todavía un documento que la recordación de rentas avale para poder sacar las placas de estos carros que ya pasaron por el proceso Bueno, sobre la primera, miren yo voy a ser muy franco desde hace tiempo he dicho que ya está en manos de cada uno de nosotros el cuidado que quiera tener la verdad yo creo que el domingo de Pascua va a ser un domingo histórico en el Chamizal porque dos años cerrados pues va a provocar una gran afluencia la gente está vacunada, la gente está, yo creo que es el cuidado normal que cada ciudadano decida atender nosotros apostamos porque la economía siga funcionando bien y que esta reactivación se dé hoy en la mañana en la mesa de seguridad nos comentaron que los contagios están bajisísimos en Ciudad Juárez afortunadamente inclusive por abajo de la capital siendo que somos una población mucho más grande esperamos que así siga y del otro si hablé con el gobierno federal, no he hablado con el estado en mi vida a México les comenté que es un verdadero problema este tema habrá que verlo también con el estado para que ya empiecen a, se puedan plaquear estos vehículos que lo están revisando, están viendo como hacerle para ampliar este y no solo eso, no solo ampliar sino mejorar la plataforma porque ha habido muchos problemas para, hubo días que la gente se estuvo intentando meter y no pudo no pudo meter ¿Puedes preguntarle su opinión acerca de la resolución de la Suprema Corte de la reforma eléctrica? A la reforma eléctrica, este yo estoy a favor de que se haya quedado pues como constitucional en ese tema la verdad es que lo que se hizo fue una atrocidad con la reforma energética en la sección anterior se endeudó por más de 100 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad una vez que se la endeuda la sacan y dicen, vale, vas a competir este con las compañías que además no tienen que pagarte por el porteo toda esta infraestructura que tiene el país que no es mérito ni de un partido ni de un gobierno sino es mérito del Estado Mexicano de muchos años de construir toda esta red eléctrica que tiene México y que a veces no nos ponemos a ver eso, lo importante que es toda esa infraestructura se puso al servicio de los privados prácticamente sin cobrarles un solo centavo entonces el que se haya ordenado eso en la ley eléctrica para que la Comisión Federal de Electricidad pueda utilizar la energía que va generando primero la comisión en lugar de privilegiar a los privados porque se dice mucho por ejemplo que la energía solar es buena y si es nada más que el problema que tiene la energía solar es que se produce de manera inmediata y cuando no hay sol ya no se puede producir el costo para la Comisión Federal de Electricidad de seguir dando es decir, te tengo que comprar energía de sol muy barata y te la pago y luego yo tengo que proveerle a los domicilios y a la industria en las noches cuando no hay sol energía y se la tengo que cobrar todo ese esquema además que es un debate muy largo pero yo estoy a favor de que se haya declarado constitución además que me gusta mucho el tema por eso me agarra ¿Alcalde ya se está aplicando o cómo va la aplicación a la multa PASA y si se va a dejar el contrato que se determinó por las fechas que ya se tiene establecido o se puede rescindir? No, miren bueno, el tema de la multa debe estar por aplicarse déjenme preguntar no surge porque ha sido un tema recurrente en el cabildo entonces el día de la sesión que tuvimos ahí esta discusión yo pedí que se acelerara este proceso no hemos, de hecho no se ha pagado enero, febrero y marzo pero más bien por los ajustes que estamos platicando con ellos en el tema de los ajustes que ya el contrato mismo establece en los precios pero en ese pago se va a aplicar la multa pero qué bueno que me acorde no se ha pagado este primer trimestre del año y ahí están teniendo oportunidades de aplicarlo y del contrato les voy a decir así igual con toda franqueza meternos a una rescisión de contrato cuando se vence en septiembre del 23 desde mi punto de vista sería un error estratégico y podríamos generar un caos en la ciudad respecto del tema de la basura porque si podríamos ir a pasar no te pago pero pasa el día que no recoge la basura y tenemos ahorita 14 camiones el municipio cuando llegamos teníamos cero camiones del municipio bueno hoy tenemos 14 arrendados y otros que nos donaron no podemos con 14 camiones enfrentar esta situación ojalá y con los años podamos tener más pero como yo lo he dicho también dividir la ciudad para no depender de una sola empresa pero no no está contemplada la rescisión ¿el sector maquinador ya tiene certeza que va a poder arrojarse de electricidad a las empresas o todavía están no van a tener certeza nos fue muy bien en la reunión la comisión federal de electricidad está en toda la disposición de apoyarnos de ayudarnos porque es bueno para la ciudad no tenemos problema de generación sino de distribución entonces va a estar bien va a estar bien ya que más no voy ¿Presidente nada más todo el día no firmó la universidad nacional aquí en Fuera en la medida que la solicitamos un recurso de 8 millones de pesos para eso todavía no me la confirman me dicen que estamos a un 92% por ahí de eso obviamente no lo vamos a votar en Cabildo a menos de que me lo confirmen pero estamos enfocando muy duro he hablado con los oponeros he estado hablando con varios que a mi me interesa mucho que si se dé la la universidad ¿contra quién estamos compitiendo por los de la ciudad? pues creo que anda peleando Morelos estado de Morelos del estado de Morelos estoy seguro y no si Jalisco pero si hay otros que quieren la pero ahí vamos creo que llevamos una muy buena detalle gracias compañeros gracias buen día gracias 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 gracias